Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a este reto 2021 de Artec Estudio, donde en esta clase vamos a aprender ahora a hacer un colgante de arcoiris. ¿Recuerdas que en la mañana platicamos sobre el tema del día de hoy, que era mundo fantástico, y realizamos una tarjeta con movimiento, un poco squishy, súper divertida? Pues ahora vamos a hacer un colgante de arcoiris. ¿Qué vamos a necesitar para esta actividad? Primero, necesitas un tubito de papel de baño, de estos de cartón, quítale todo el papelito. Vamos a necesitar tijeras, la lámina número 2, que viene en tu manual, esta que trae dibujada las nubes. Vamos a necesitar pegamento en barra, pintura, de preferencia azul, pero si no tienes pintura azul, es el color que tú quieras, porque es para pintar este tubito. ¿Ok? Pintura y pinceles. Y vamos a necesitar papel seda, papel crepe, o papel de hojas de colores, o pueden ser listones, pedacitos de tela, lo que tú tengas en casa para hacer este colgante. Y como es de arcoiris, tienen que ser muchos colores. ¿Ok? Entonces, vamos a ponernos manos a la obra. Voy a voltear la camarita. Recuerda que este video es grabado, así que lo puedes ver todas las veces que tú quieras, y repetir, y repetir, y repetir, hasta que te salga. Espero que te guste mucho esta actividad, y nos vemos en un momentito. Perfecto. Perfecto. Entonces, ya tenemos aquí nuestros materiales. Recuerda que es la lámina número 2, es esta que tiene nubecitas, es el tubito de papel de baño, pintura y pinceles, y algo que es opcional, un material que es opcional, solo si tú quieres y si tienes en casa, es un palito de madera, y un estambre o cordel, solo si tú quieres. ¿Ok? Porque si le ponemos esto, nos va a servir para poder jugar con él. Voy a poner a un ladito mi lámina. Lo primero que voy a hacer, va a ser pintar, pintar mi tubito de cartón, para que se alcance a secar, en lo que hago todo lo demás. Yo lo estoy pintando azul, porque quiero imaginarme que esto es un... el tubito va a ser como el cielo, y ahí le voy a pegar la nubecita. ¿Ok? Por eso lo estoy pintando en color azul. Pero si tú no quieres color azul, o no tienes en casa color azul, puedes usarlo de color morado, de verde, de blanco, amarillo, el color que más te guste. ¿Ok? Esta parte es libre en el diseño. ¿Recuerda? Una de las frases que siempre les digo es que en el arte no hay errores, todo se puede corregir o transformar. Allí está. Todo el tubito lo estoy pintando en color azul, bien pintadito. Y lo voy a poner aquí a un ladito para que se seque este tubito. ¿Qué voy a hacer? Ahora voy a hacer... Mis nubecitas. Aquí tenemos dos opciones. Puedes trabajar... Solamente vamos a ocupar dos nubes. Yo te puse varias para que escojas el diseño que más te guste. ¿Ok? Puedes simplemente recortarlas. Dos, vas a recortarlas. Y listo, porque las nubes van a ser así blancas. O bien, puedes usarlas como un molde. ¿Cómo que un molde? Puedes ser... Las recortas... Y te va a servir para que las puedas dibujar sobre un cartón más resistente. Yo aquí tengo este. Para que la nube quede bien, bien firme. Y no se aguade tanto, porque al imprimirla o dibujarla sobre una hoja normal, sobre papel, se puede doblar fácilmente, o se puede maltratar, o se puede mojar, etc. Entonces yo te recomiendo que recortes la nubecita que más te guste. Y luego la uses así como yo, en un cartoncito, como si fuera un molde, la dibujes y la recortes. De esta manera va a quedar más firme la nubecita. Si no quieres hacer este paso, simplemente recortas la nube y ya está. ¿Ok? Yo sí lo voy a hacer para que me quede súper firme. Aquí tengo una. Y aquí tengo dos. Dos nubecitas son las que vamos a necesitar. Prepara por favor el pegamento blanco, o puedes usar silicón frío, para pegar las nubecitas en nuestro tubito de cartón. Aquí ya tengo una nubecita. Aquí está. Y voy a recortar la segunda nubecita. Como nuestro tema del día de hoy es un mundo fantástico, pues entonces vamos a hacerle una carita súper tierna a la nubecita. Con mi marcador. Le voy a poner unos ojitos. Y una boquita. Y también le voy a poner pestañitas. Así. ¿Ok? Y también vamos a delinear de negro toda la orillita. Puedes hacerlo con pintura o puedes hacerlo con un marcador, con lo que tú quieres. Yo lo voy a hacer con pintura. Toda la nubecita debe ir delineada. Recuerda que puedes usar pintura o que puedes usar marcador. Un marcador negro. Si hiciste la nubecita en un cartón, recuerda que debe estar pintado el cartoncito de blanco. Ahí está mi primer nubecita. Voy a hacer la segunda. ¿Listos? Ya están mis dos nubecitas. Las voy a dejar secar un momento. Junto con mi tubito. Y ahora lo que sigue es que voy a cortar tiritas de mi papel de colores. Tienen que ser unas tiritas delgaditas, largas, largas, largas. Entonces, aquí voy a recortar un pedacito nada más. Mira cómo quedó la tirita larga, larga, larga. Más o menos es como unos dos o tres centímetros. Tengo la tirita azul. Una tirita celeste. Tengo naranja también. Están naranjas. Tengo naranja. Tengo naranja. Voy a usar una tirita verde. Y voy a usar una tirita rosa. Yo estoy usando cinco colores, pero a lo mejor tú tienes seis, pueden ser tres. Los colores que tú tengas en casa están perfectos. ¿Ok? Si no tienes papel crepe, puedes usar papel seda, puedes usar tela, puedes usar listones o cualquier material que tengas en casa. Muy bien, ahora, ya tenemos todas las piezas de nuestro colgante. Sigue lo más fácil que es armar. Si tienes y le quieres poner el estambre, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte es opcional, solo para los que quieran. ¿De acuerdo? Si no tienes el palito ni el estambre, no te preocupes. Esta parte no la hagas. Le voy a hacer dos agujeritos. Dos agujeritos. Yo lo estoy haciendo con un lápiz para que sea más fácil. A mi tubito. Puedes usar una perforadora también. Yo estoy usándolo con un lápiz. Aquí está. Le hice dos agujeritos y por ahí voy a pasar el estambre. ¿Ok? Esto que estoy haciendo me va a permitir jugar con él y usarlo como si fuera una cometa o un papalote. No sé cómo lo conozcas tú. Listo. Le puse el estambre y le voy a hacer un nudito aquí arriba. Si esta parte del nudo no la puedes hacer tú, pídele a alguien que lo haga. ¿Ok? Que lo haga por ti. Listo. Ahí está el nudito. ¿Ok? Y la otra parte del estambre. Tiene que ser súper largo. Lo voy a amarrar. En uno de los lados del palito de madera. ¿Ok? Lo amarras. Si tú no lo puedes amarrar, pide también que alguien te ayude. Para que lo hagas muy bien. Y luego que está amarrado, le vas a dar muchas vueltas para que ese nudito no se salga. Así. Y le puedes poner un poquito de cinta o un poquito de silicón en esta parte para que quede bien pegadito. Y ya no se desenrede. Y ya no se desenrede ni se mueva. Mira, yo le puse un poquito de silicón. Ahí se va a quedar pegadito duro. Y ya no se va a desenredar. Y ya no se va a desenredar. Y ya no se va a desenredar. Y ya queda largo, largo. ¿De acuerdo? Muy bien. Si esta parte tú no la tienes, no tienes el palito de madera, no te preocupes. No te preocupes, está bien. ¿Ok? Solo puedes ponerle el estambre y con eso es suficiente. Esta parte recuerda que es opcional. Listo. Aquí está. Lo voy a dejar a un lado. Ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar con el pegamento en barra una de las orillas de las tiritas de papel o las tiritas de tela o de listón que tú tengas y lo vamos a pegar por dentro de el tubito. Que quede bien pegado. Y vamos a repetir esta acción con cada uno de los listones de color que tenemos. Por dentro. Bien pegadito, que queden así juntitos. con cada uno. Entre más largas las tiritas, queda más bonito. ¿Ok? Ya nada más me falta el rosa. Listo. Listo. Entonces queda como una colita de colores súper larga que tú vas a estirar y estirar y al final lo vas a recortar para que todos estén del mismo tamaño. ¿Ok? Listo. Ya me quedó un tubito con una colita de colores y por último lo que voy a hacer es pegar mis nubes en el tubito de cartón con ayuda de silicón frío o de pegamento blanco. ¿Ok? En un lado pegamos una nubecita en un ladito pegamos una nubecita que esté súper bien pegada y justo del otro lado vamos a pegar la nubecita número 2 para que se vea igualito por ambos lados. Si tú nada más le quieres poner una nubecita pues nada más le pones una. Pero yo te recomiendo que le pongas dos para que se vea más bonito. Mira. Qué bonito, ¿verdad? Y aquí tenemos el palito y lo que podemos hacer este es un juguetito tú lo agarras del palito o del estambre y corres y corres y se va a ir volando tu colgante arcoíris. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció este colgante? Mira. Aquí está. Con el palito y te vas a ir corriendo por toda la casa o por el parque y te lo llevas así estirado y va a ir volando. Entre más rápido corras más alto va a subir y va a volar. Así que espero que te haya gustado mucho. este es el reto del día de hoy vamos a ver si logras hacerlo. Bye, bye. conmigo en el día de chico el día de chico questein o sea y y y y el día de chico